hey amigos de youtube cómo están en esta ocasión le voy a mostrar un cambio de kit de arrastre que le hice hasta de ese 200 como pueden ver estamos que solamente tiene 6.908 kilómetros y el kit de arrastre ya se dañó entonces qué pasa porque se dañó este kit de arrastre este kit de arrastre de esta moto viene en paso 4 que hicimos le colocamos el kit de arrastre de la ttr 180 que viene a su 5 si de pronto no encuentran el kit de arrastre de esta moto como tal de ella o de pronto la ttr es el mismo de la pulsar en ese 200 está marcada pulsar en ese 200 tanto en la parte de atrás bueno muchachos espero que les haya gustado este pequeño dato para que de pronto si no encuentran el kit de arrastre original de ella o alguien con uno compatible sabe que el de la ns 200 le sirve justo muchachos no olviden darle like suscribirse y compartir